Desde chico era yo muy deprimido, no me creé con papá, me creé con mis abuelos, en la escuela, en la secundaria, en la prepa, y pues ya saben, no sé si las malas influencias o las compañías, me encontraron unos amigos y me invitaron a participar en un grupo que era como de travesti. Me iba yo de baile los fines de semana, pues ya saben, el destampe, ya llegaban los fines de semana, me iba yo a bailar y ya saben, ahí conocen los chicos y esto, el alcohol y todo, se pierde uno ahí, y pues no sé si en esos momentos fue cuando me afecté, pero no se me desarrolló luego luego. Si he tenido síntomas, tenía yo mucha diarrea, mucha fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, y pues ya tenía un mes y no me recuperaba yo, tomaba yo pastillas y todo y no me recuperaba yo, hasta que una familia le dijo a mi mamá que pues eso ya no era normal, que a lo mejor yo tenía yo algo más fuerte, y fue cuando me, me hicieron, pues sí, me di de valor y me fui a hacer la prueba de VIH, y pues desgraciadamente salió positivo. Fue un golpe muy fuerte para mí, para mi familia, más que nada, no, porque pues nadie en la familia, más que nadie, nadie es, de lo que yo sepa, de mi papá, de mi mamá, nadie es, nadie ha tenido un hijo gay, y pues cuando fue mi mamá y todo, pues fue un golpe muy fuerte, pero gracias a Dios lo pudimos superar, y pues ahorita tengo mucho el apoyo de mi familia, mis hermanos, mis papás, mi mamá, y es lo que me ha ayudado a salir adelante. Más que nada las críticas, no, de los amigos, de la gente, más que nada, aún sabiendo que no, no, que no tienes esa enfermedad, hay mucha gente que te critica, te rechaza, y hay gente que oportunamente me ha dado muchas oportunidades, y las puertas me han abrido de su casa, de todo. En donde estaba yo trabajando, sí, cuando me diagnosticaron, ellos mismos me aseguraron, porque no tenía yo seguro en la empresa donde trabajaba yo antes. Cuando supieron que yo tenía yo la enfermedad, inmediatamente me dieron el seguro, me apoyó la empresa. Actualmente, gracias a Dios, con esfuerzos y todo, tengo mi propio negocio.